El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Televente, bienvenidos a este espacio que retomamos desde AOPAN, la televisión de los andinos para vivir sanamente. 30 minutos que estaremos conversando con el profesional Arbay Naranjo sobre temas relacionados con la salud, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, cómo vivir en armonía con la pareja, con la familia, en un grupo social. Semana a semana estaremos llevando a ustedes toda esta información concerniente a la salud, porque la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, la salud es un estado de bienestar. Psicólogo, bienvenido. Muchas gracias, señores televidentes. Espero tenerlos aquí día a día, programa a programa, porque es algo muy interesante. Yo siempre he dicho que la mejor manera de intervenir siempre, siempre será la prevención y es una de las cosas que nos convoca a estar aquí hoy con ustedes. Es llevarle un poco de ese conocimiento que nosotros y muchas de las personas que van a venir, muchos de los invitados que tenemos, van a portarles a ustedes. Conocimientos, saberes, ese diario vivir que nos hacemos preguntas constantes sobre qué hacemos con nuestros hijos, qué hacemos con nuestra familia, cuál es el conflicto con nuestra pareja, cuál es el conflicto con nuestra vida en general. Usted lo decía ahorita, salud significa muchas cosas. Salud no solo es me duele aquí o no me duele aquí, salud significa saber vivir. Y saber vivir significa sabiduría. Entonces, salud es una sabiduría la veraca. Exacto, porque no podemos hablar de salud si no tenemos un trabajo, no podemos hablar de salud si no tengo con qué pagar el arrendo, no puedo hablar de salud si no tengo con qué mercar. Entonces, todos esos temas son muy importantes para tener en cuenta lo que estamos diciendo. Pero antes también empecemos a hablar, doctor, de esa salud en familia, de esa convivencia, cómo empezar a detectar algunas situaciones que no estamos viviendo bien en armonía con la familia. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Muchas de las familias que han llegado a donde uno las ve perfectas. Entonces, llega y usted dice, hey, ¿y por qué tiene un hijo adicto? Porque la pareja está con ciertos conflictos. Si todos parecen tan perfectos, se hablan, se ríen, comparten. Pero cuando empiezas a cavar y a mirar por ahí adentro, se da cuenta que hay muchos vacíos. Se da cuenta que hay muchas dificultades y se da cuenta que ellos, en definitiva, hay una dificultad de comunicarse tremenda. Tienen dificultad, por ejemplo, de poner normas. A veces uno se da cuenta que simple y sencillamente la norma lo ponen los hijos. O la pone la abuela. ¿Por qué? Porque es que los padres pasamos todo el tiempo trabajando. Pasamos todo el tiempo estudiando. Pasamos de una cosa en la otra. Entonces, terminamos desplazando nuestras responsabilidades en manos de o no le interesa tanto, o le interesa menos, o le interesa tanto que se vuelven sobreprotectores. Entonces, la familia es un equilibrio. La familia es ese amor propio que se hace a través de ese aprendizaje constante. Y es ahí donde se marca la diferencia. Una familia en equilibrio es una familia sana. Obedece eso entonces a que ya la familia tradicional se ha transformado un poquito. Ya no está el papá, la mamá y los hijos, sino que ya los hijos son educados por la abuela, por el tío. Hay madres solteras. Entonces, ya los hijos, de alguna manera, pierden esa autoridad y no tienen a quién seguir un ejemplo. Porque cualquiera los educa. Hoy lo cuida la abuela, mañana lo cuida la tía. Todo eso tiene influencia en los comportamientos. Es muy importante y este programa les va a enseñar a eso. Por eso yo los invito a verlo cada vez que se ve semana tras semana. Los invito a verlo. ¿Por qué? La familia tradicional ha cambiado por muchas razones. Hoy en día, papá y mamá tienen que trabajar para mantener un estilo de vida equilibrado. Anteriormente, la mamá se quedaba en la casa, el papá salía y trabajaba. Las cosas eran muy distintas. Hoy en día, el papá y la mamá tienen otras expectativas, otros sueños. Hoy en día hay más presión de grupo externa. Pero no significa que porque papá y mamá no estén todo el día ahí, el rol se vaya a cambiar y la autoridad de ellos sea, la autoridad de la casa sea de los muchachos. Significa simple y sencillamente que el tiempo que esté el papá y el que no esté, es el papá. Los roles tienen que permanecer. Y aunque la abuela los siga cuidando y aunque la abuela pase más tiempo con ellos, debe respetar los roles y debe entender siempre que ella es la abuela. Y la tía debe entender que la tía es la tía. Pero la idea básicamente es no romper los roles. Las familias cambian, la vida cambia, la cultura cambia, pero hay unos elementos funcionales que no pueden desaparecer. Pero es complicado cuando la abuela se cree la autoridad superior de la familia porque yo ya tuve los hijos, yo sé cómo criarlos y le interviene en la crianza de los nietos y está de alguna manera acolizando ciertos comportamientos y se está equivocando. Entonces, ¿cómo lograr que la abuela se sienta como la abuela y no como la cómplice o como alguien que esté obstaculizando la educación del nieto? O me quieren meter en un problema. Porque cuando yo le dé esta respuesta a muchas abuelas van a decir ¡Ay, ese psicólogo, ¿qué le pasó? O me quieren meter en un problema, pero bueno. Mire, las abuelas tienen esa idea muchas veces y muchas tías. Pero se les olvida algo, las culturas cambian. Y aunque las culturas cambian, como les decía ahora, no significa que las normas tengan que cambiar. Los valores tienen que permanecer. Los roles tienen que permanecer. ¿Cuál es el punto? Muchas de las abuelas, aunque simple y sencillamente consideren que porque fueron abuelas y supieron educar a sus hijos, no significa que de la misma manera eduquen. Hay unas investigaciones que han demostrado que las culturas están cambiando cada 10 años. Miren, los muchachos de 10 años atrás son muy diferentes a los de 10 años después. Y eso es muy diferente a los de 10 años siguientes. No es adaptarse solo a ese esquema. Es educar en ese esquema sin perder los elementos fundamentales. Las abuelas a veces sobreprotegen por una sola razón. ¿Por qué? Porque a veces el nieto representa a la persona que ya no está. Entonces, el nieto está en el lugar del hijo que ya se fue. Se fue porque se casó o se fue aunque viva en la casa, pero está más ocupado. Porque murió. Porque murió por muchas razones. Entonces, si cojo a mi nieto y lo sobreprotejo, simple y sencillamente, no se me va a ir. Alguien decía que en la enfermedad también hay goce. Y cuántos de nosotros, a mí me ha pasado mucho, algunas abuelas y algunos padres que dicen, ay, es que mi hijo es consumidor, yo quiero que cambie. Pero cuando empieza a cambiar, hace todo lo posible para que regrese a su enfermedad. Porque si se cambia, si se alivia, va a adquirir pareja, se va a ir de la casa y va a quedarse la abuela o la mamá sola. Entonces, no lo hacen de manera directa, no lo hacen creer, como dicen, lo hacen de manera inconsciente y es generar todo para que regrese a su enfermedad. Si la abuela lo tiene ahí, lo tiene enfermo. Entonces, si la abuela le enseña a luchar la vida, rápido, rápido, arranca. Entonces, ahí entraremos a la idea de comunicación. ¿Cómo manejar la comunicación en la familia para que eso no pase? Hablamos ahorita de que los contextos van cambiando, la historia de las familias van cambiando. Entonces, es ahí donde la comunicación tiene que entrar con un papel importante para saber cómo se vivía antes, cómo se está viviendo ahorita. Entonces, cómo lograr esos canales de comunicación efectivos y asertivos para que las familias de alguna manera prosperen, no salgan adelante con los problemas. La comunicación es muy importante, pero la gente la ha olvidado porque se volvió terca, porque nos volvimos egoístas. ¿Cuántas veces intentamos establecer comunicación con alguien y el otro sabe que uno tiene la razón, pero simplemente se quiere llevar el punto? Entonces, dice, no, no es así, aunque lo estás viendo con las cosas ahí y simplemente se quiere llevar el punto. Eso es lo que nos están matando las familias hoy en día. La educación no se trata de llevarse un punto. Yo siempre le digo a la gente, el pasto es verde, aunque lo pinte de amarillo, seguirá siendo verde. Y cuando yo no quiero ver una realidad, simple y sencillamente la realidad seguirá ahí. La comunicación consiste en saber ver la realidad, aceptar la realidad y asumir la realidad tal y como es, para crear estrategias conjuntas. Con mi núcleo, sea madre soltera, sea familia extensa, con todos los que estén ahí. Una estrategia de superación, no una estrategia de estancamiento. Bueno, doctor, ¿qué le parece? Entonces, digamos, en ese momento, ver el video que tenemos preparado para la gente y es justamente ver como esos, el ejemplo que se da de la familia para que los hijos, de alguna manera, terminen actuando como los papás. Entonces, invito a la gente a ver el video. Bueno. Su primera enseñanza. Ay, mírame, mírame, mi casita. ¡Wow! ¡Qué muchísimo! Vamos a ver cómo veo. ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡Pero ¿por qué? ¡Mi hijo era un buen muchacho! La última. ¡No le quedan con nadie! No culpes a la escuela. No culpes a la calle. No culpes a los amigos. Se aprende en casa. Ahí estaba, pues, en primera enseñanza, lo que evidentemente los hijos aprenden, en lo que hacen los superiores y mire, pues, en lo que puede terminar una situación como esta, algo tan sencillo, desde la niñez y mire cómo terminó ya el chico adolescente en esta situación. Hablemosle a la gente, entonces, de las consecuencias de esos ejemplos que están en la casa. Hablamos de que este es el primer programa. Es un programa espectacular que se va a generar. Y es muy importante porque la gente no ve la importancia que tiene en su casa. Cada paso que el papá da es cada acción que el otro copia. Hay una frase por ahí, muy trillada, que dice no hay nada más peligroso que un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Si vemos el video, la señora está muy tranquila, muy contenta, pero siento todo por debajo, todo al escondido. Entonces, el muchacho simplemente está mirando eso. Si vemos la segunda escena del video, simple y sencillamente, ¿a dónde llegamos? Aquel muchacho hace exactamente lo mismo que la mamá. Mira, tapa y coge. Obviamente, no hay una respuesta, no hay un final feliz para este video. Obviamente. Porque toda acción que tomes en la vida trae unas consecuencias y esas consecuencias tienen que verse. Entonces, los padres, la gente adulta en una casa son los modelos. ¿Qué tipo de modelos son? Si estamos hablando de prevención, esa comunicación de la que hablábamos y encontramos una casa donde los adultos, la comunicación es a través de los gritos, a través de los insultos, donde nadie escucha a nadie y el niño que está creciendo está viendo eso, estamos mirando a un adulto que va a golpear a la mujer, que va a solucionar todo a través de problemas, de dificultades, que nunca va a encontrar una respuesta a sus dificultades porque así no sea violento. Hay muchas maneras de ser violento consigo mismo. El fracaso constante es una manera de violentarme porque aunque sé que tengo los elementos, no los utilizo. Deseó usted ahorita que la mamá actúa como si no pasara nada y hay muchas mamás o papás o familiares de hijos que están en las drogas o en actividades no muy sanas que hacen como si no pasara nada. Les dicen su hijo estaba con peranito en tal parte, mi hijo, eso no puede ser, mi hija, mi hija no es así. Eso suele suceder mucho y la gente quiere guardar como una falsa presencia ante la gente. Ahí me gustaría que los televidentes hicieran un ejercicio muy interesante. Tómense en un segundo, un segundo y piensen cómo se llama el señor que acaba de pasar por la puerta de su casa. ¿No lo vieron? ¿Sí o qué? Y si lo vieron, no se acuerdan. El hecho de no ver no significa que no exista. Cuando nos hablan de drogas, cuando nos hablan de conflictos, incluso dentro de la familia, la misma pareja tiene desniveles que no solucionan la sociedad en general y queremos mantener los ojos vendados y no queremos ver más allá. Entonces, es como en este caso. No vimos al señor que pasó, pero pasó. Créame que pasó. ¿Cuál es el punto? Simple y sencillamente. No vemos los peligros, no vemos los problemas, no vemos las consecuencias, no vemos, no queremos ver los síntomas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo el problema es tan grande que simple y sencillamente no podemos tapar el sol con un dedo. Y lo que nos podríamos haber ahorrado, terminamos simplemente pagando con intereses aquello que se podría solucionar más fácil. Entonces, una familia, una mamá, ¿cómo se puede empezar a dar cuenta que su hijo está actuando distinto, que está consumiendo, que está teniendo malas compañías? Si ella no, se hace la que no ve, se hace la ciega, ¿cómo lograr que ella definitivamente empiece a descubrir eso? Mire, es algo tan sencillo como esto. ¿Quién más que la mamá puede identificar los cambios en los hábitos de alimentación? Si el muchacho de repente empieza a no comer o empieza a comer mucho. ¿Quién más que la madre empieza a identificar los cambios en los estados de ánimo? Un muchacho tranquilo y de repente empieza a ser intolerante, agresivo, violento en la casa, no se halla. O un muchacho muy funcional y de repente en la casa, pasa todo el día acostado, con pereza, sin ganas de nada y en la tarde sale un rato para la calle y después regresa y la mamá dice, no, mi niño es muy cucioso, mi niño es esto. ¿Quién más que la mamá puede identificar cuando empiezan a perderse el error al muchacho? Sale con la chaqueta y de repente llega a la casa sin la chaqueta y le dice la mamá, uy, y tu chaqueta, no, es que está haciendo mucho calor, la dejé donde mi primo, iba donde el primo y no está. O sea, los padres son los únicos que pueden identificarlo, pero simple y sencillamente síntomas tan pequeños como eso los preferimos disfrazar. O en prisión aparecen cosas nuevas. relojes, camisas. Déjenme decirle que tenga mucho cuidado con los experimentos de la Feria de la Ciencia. Una señora el otro día me decía, mi hijo es un teso. Era un experimento del berraco. ¿Y qué experimento? Lo tenía, le tomó una foto y le digo, señora, por Dios, vaya y observe muy bien a su hijo. Era una manera diferente de consumir. Simple y sencillamente a veces solo vivimos desde la historia, desde el cuento, pero no confirmamos realmente qué está pasando con nuestros hijos en cada etapa de su vida, en cada situación. ¿Quiénes de ustedes, familias, por ejemplo, conocen realmente qué amigos tienen? ¿Con quiénes comparten? ¿Cuántos de ustedes confirman que el discurso no es por ustedes sino que el discurso realmente es efectivo? Entonces, tenemos tanto miedo a ver una realidad que preferimos cerrar los ojos y cuando cerramos los ojos, déjenme decirle, señores padres y madres y tías y abuelas y todos aquellos que nos estén viendo, cuando cerramos los ojos lo más probable es que nos estrellemos. Doctor, ¿en qué tipo de familia se puede ver más fácil este tipo de comportamientos? Hay como un mito alrededor de eso y es que la OCC de un padre es la que empieza a generar este tipo de situaciones. ¿Eso es verdad o puede ser un mito que la OCC de un padre es la que genera estos comportamientos o es indiferente? Yo lo veo más como mito. Yo lo veo más como mito. O sea, hay investigaciones que certifican eso. Pero si uno va a ver en la realidad, yo llevo muchos años trabajando con esta población, es mala disfuncionalidad interna porque a veces hay padre y madre pero no asumen el rol del que hablamos ahorita, no asumen la norma sino quejan que otros se metan. Entonces, padre y madre, aunque sean figuras, no existen. Eso se llama presencia y ausencia, estoy pero no estoy. Entonces, ser hombre o mujer y estar allí parado frente a, no significa que exista. Ser hombre o mujer son funciones simbólicas que se deben cumplir, ser padre o madre son funciones simbólicas que se deben cumplir y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, hay madres que son muy tremendas y son padre y madre en el mismo tiempo y hay padres también que asumen esa postura. Entonces, más que esté un hombre o que esté una mujer es que esté un padre y una madre desde la realidad, desde eso simbólico, desde amor y norma. Cada uno tiene que ser eso y por favor respetar siempre esos reglisos. Hay algo que me interesa también mucho que la gente entienda, de pronto más adelante lo vamos a profundizar un poco, que la gente entienda mucho y es que a uno no lo mata el último, a uno no lo mata el primero. si no consume el primero no consume el segundo. Entonces, no se pongan a experimentar con cosas que ya sabemos que se nos pueden salir de las manos. Uno no puede jugar con canela porque sabe que quema. Y ahorita... Ahí está toda la recomendación para los hijos. Ya le estamos dando, le hemos dado recomendaciones a los papás de cómo poder detectar comportamientos en los hijos, pero entonces ya esta es la recomendación para los jóvenes. Ojalá, ojalá, sino que recordar que la droga no mira extracto social, la droga no mira edad. Usted me puede creer que yo conocí a un señor que tenía 65 años, salió jubilado, se compró una moto grande, tenía familia, se compró chaqueta de cuero y se consiguió una mona. Se puso a consumir y no duró ocho días. O sea, que eso no discrimina a AVEX. Ese es el punto. Simple y sencillamente porque dice, no, es que ya estoy muy viejo, a mí no me va a hacer daño, si no me ha hecho hasta ahora yo no lo voy a hacer. Minimizamos las drogas. Por decir algo, la marihuana es una de las drogas más peligrosas que hay, pero la gente la minimiza. Entonces, simple y sencillamente no se permiten ver más allá las circunstancias, no se permiten ver más allá los problemas y de eso es lo que le están transfiriendo a sus hijos. y eso es lo que están poniendo en manos de sus hijos. Entonces, esa es una sugerencia como para todos. Hombre, no juguemos con candela. El consumo social no existe porque tarde que temprano te va a jugar ventaja. Con las drogas no se juega. Y mantener una familia estable, una pareja estable, va a marcar la diferencia. Doctor, ya vamos casi que cerrando el programa, pero quiero como que hablemos también de esto y es que no todos se quedan ahí y algunos ensayan y no les gustó y no pasa nada. Sin embargo, otros sí se quedan. ¿A qué puede obedecer entonces esto? ¿Es algo más como desde la mente de las personas, de la misma iniciativa porque unos se quedan y otros no? Mire, científicamente está dicho que lo genético predispone. predispone pero no dispone porque no todos los consumidores son hijos de adictos ni todos los hijos de adictos son consumidores. Segundo, hay gente que prueba y para porque supo tomar una decisión a tiempo. Pero hay gente que prueba para dos años y a los dos años dicen no, no me hizo daño yo paro cuando quiero y fun, arrancan y se quedan. Entonces, como les decía ahorita, son elecciones que se toman y en la vida siempre se puede tomar elecciones. Yo conozco gente de mucho tiempo que ha parado, conozco gente de poco tiempo que ha parado, conozco gente de mucho y de poco tiempo que no ha parado, por eso es cosas con las que mejor no jugar porque es que la vida es tan bonita por eso este programa de prevención porque es dar el rescatarle el valor a la vida. La vida es tan bonita que si yo estoy bien hablando de salud mental no necesito de nada para sentirme bien. conmigo basta y sobra para estar bien. Doctor, tipos de drogas entonces que la gente tiende a consumir y que pronto algunas generan unos comportamientos y otras otros. Tipos de drogas, miren, las drogas se catalogan en cuatro, en cuatro, en cuatro estilos. Están los alucinógenos, están los depresores, están los estimulantes y están las mixtas. Hay drogas estimulantes que te pueden hacer mucho, todas te pueden hacer mucho daño, pero la estimulante te dispara, te hace mucho daño y te puede producir una paranoia, una esquizofrenia. Están los depresores como el alcohol, el alcohol no te da euforia, es simplemente una etapa porque realmente es un depresor, ¿cómo terminan los borrachitos? Tirados en la mesa, cantando música de despecho, peleando, o dormidos. Realmente el alcohol es un depresor. Están las drogas mixtas, como la marihuana, por ejemplo, que vos nunca sabes en qué viaje te va a meter, por eso es tan peligroso, aparte de los otros efectos que puede producir, pero la gente nunca ve la dimensión real de todas las sustancias. Porque dicen que es natural y que no hace daño. Imagínense natural y tiene alrededor de 400 y punta de químicos y está comprobado que más de 300 de ellos son mortales. Solo es un montón de justificaciones para llegar al mismo lugar. O sea, aquellos que hemos trabajado con todo esto que tiene que ver con la forma de dependencia, sabemos que la realidad no es sino uno y no se puede tapar. Pues podés salir a cualquier lugar en Colombia, a cualquier sector y te das cuenta que todas las drogas son mortales y que hay muchas maneras de morirse. Aquí de pronto me voy a salir un poquito del tema, pero entonces ya estamos hablando también de la posible legalización de la marihuana. Entonces, ¿cuál es el papel de ustedes los profesionales en estos temas? ¿Cómo actuarían ahí? Yo le hago otra pregunta como psicólogo. Los psicólogos dicen que siempre respondemos con preguntas. Yo le hago otra pregunta. ¿El licor, por ser legal, es menos peligroso? No. De hecho, es más peligroso. Los niños empiezan tomando a pequeñas edades en las fiestas de la casa, lo que queda de los que los adultos tomamos. ¿Cuántos accidentes hay por gente manejando borracha? ¿Cuántos casos de violencia intrafamiliar hay? ¿Cuántos homicidios se presentan por gente borracha? Las fechas, las fechas de madre, las fechas de amor y amistad, son fechas donde hay muchos homicidios por gente borracha. El legalizarla lo único que hace es ponerla más peligrosa. Mire, a mi manera de pensar, la marihuana medicinal no existe. Hay investigaciones donde se habla de la marihuana como algo paliativo y obviamente tiene unos defectos. Sabemos que la marihuana te da hambre, o sea, si tienes cáncer y no comes, obviamente vas a empezar a comer, pero no porque te estés curando. es la gran pelea que va a haber siempre, es la gran discusión que va a haber siempre, pero le voy a hablar como si me estuviera refiriendo a si me pusieran eso para un hijo mío. Yo a mi hijo no lo arriesgaría a sufrir un esquizofrenio por algo que sé que tarde que temprano le va a hacer, como he dicho, va a ser más dura la cura que la enfermedad. Entonces, ¿legal o no la invitación es hacer, de pronto, en cuanto al alcohol, bueno, sí, hay celebraciones, pero una, con mesura, con unas cantidades adecuadas, o tampoco. Lo que pasa es que cuánta gente empieza tomándose una copita de vino y en un despecho vuelve un alcohólico. Es un riesgo, es un riesgo. Hay cosas en la vida con las que no se puede jugar y yo les digo que la piense mucho. Y frente al otro, droga es droga. Y el hecho de que sea legal o no sea legal, lo único que hace es incrementar su peligrosidad por una sola razón. Si ahora es fácil conseguirla, si la legalizan va a ser más fácil conseguirla. Claro que sí. Y el consumo va a ser más desmedido. Bueno, nos quedan cinco minutos para ir concluyendo. Ya sabemos entonces sanamente el espacio que estará semana a semana con ustedes. Hablar de salud siempre va a ser importante en temas de familia, en temas de amigos, de grupos sociales, de trabajo. Conclusiones de este primer programa, doctor. La prevención es fundamental. La prevención es la base de todo. Yo siempre he dicho que si estos programas, mire, yo quiero culminar con una cosa. Todos decimos que los hijos no vienen con el manual debajo del brazo. Pero es mentira. Porque antes de tener un hijo, es más, antes de planearlo, nos invitaron a muchas reuniones, nos invitaron a muchos talleres, nos invitaron a programas como estos. pero nunca, nunca asistimos porque pensamos que no era nuestro problema. Prepararnos nunca es de más. Independiente, no solo es un programa de prevención en farmacopendencia, es un programa de prevención en muchas cosas. Vamos a hablar de familia, vamos a hablar de pareja, vamos a hablar de cómo fortalecer los lazos, vamos a hablar de la prevención en ustedes, de cómo mejorar ustedes cada día. porque la salud mental es eso, es saber vivir y resolver nuestros conflictos para estar siempre bien. Y siempre bien es disfrutar hasta de los conflictos que tenemos. Estamos aquí para ustedes. Y entender que los problemas nos tocan a todos, a que el vecino le pasa a mí nunca me va a pasar, eso es mentira, a cualquiera le puede pasar que el hijo consume o que la hija está en malas amistades y que eso la va a llevar a tener un comportamiento no sano. Hoy en día todos la gente que conocemos está ligada a personas que consume o a personas con otros conflictos y si no están preparados entonces no van a tener la capacidad de decir no o poner un límite frente a ese conflicto. Es bueno que la gente sepa que estamos aquí también para responderle a sus inquietudes, para responder sus preguntas y que ustedes son parte activa de este programa. Este programa es de ustedes y para ustedes. Claro que sí, los televidentes pueden enviar sus inquietudes, sugerencias, sus preguntas y a medida que vayan avanzando los programas le vamos a responder al correo aopanteveandes arroba gmail.com ahí vamos a estar resolviendo todas sus dudas. El programa pues todavía no es en directo pero sí a medida que vayan llegando los correos vamos a estar resolviendo las inquietudes, de pronto generando nuevos temas para el programa de los que ustedes nos recomienden. Este programa es para ustedes y ustedes mismos van a encargar de nutrirlo. Gracias por estar con nosotros estos 30 minutos compartiendo sanamente. Doctor, muchas gracias. Aquí vamos a estar semana a semana llevándole información a los andinos sobre su salud. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias familias por recibirnos en sus hogares. Yo sé que va a ser un espacio muy bueno porque ustedes van a estar con nosotros. Que estén muy bien. Hasta luego. Aupan, la televisión de los andinos.